¿Sabes tú? El amor que siempre puedo dar Porque tú conmigo encontrarás El amor que nunca morirá Porque a tu lado yo quiero estar ¿Sabes tú? Todas las noches mi amor ¿Sabes tú? Que en tu brazo soy feliz ¿Sabes tú? Mi vida has cambiado para siempre Sabes que yo te amo Quisiera que un día tú me amaras solo a mí Porque tú en mi beso hallarás El amor que siempre puedo dar Porque tú conmigo encontrarás Ese amor que nunca morirá Porque a tu lado yo quiero estar ¿Sabes tú? Todas las noches mi amor Porque a tu lado yo quiero estar Porque tú en mi beso hallarás El amor que siempre puedo dar Porque tú conmigo encontrarás Ese amor que nunca morirá Porque a tu lado yo quiero estar ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? Que te amo solo a ti